Hola, ¿qué tal? Soy Melvi de León, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Criminología y Política Criminal. En este video les voy a hablar acerca de la película El Cuerpo. Esta película trata de un hallazgo encontrado en unas excavaciones en Jerusalén por parte de un comerciante el cual únicamente necesitaba un sótano. Cuando estaba realizando esta excavación se encontraron varios indicios los cuales eran importantes para una buena investigación. Entonces solicitaron la ayuda de una antropóloga israelita la cual decidió llevar a cabo este caso y poder estar pendiente de todas las investigaciones por los indicios que se estaban encontrando. Pero principalmente era un hallazgo el cual indicaba que era el cuerpo de Cristo por los indicios que presentaba, la forma que tenía los clavos y lo que más aseguraba era que tenía una herida en la espalda con una espada. Cuando estos rumores empezaron a salir el Vaticano se dio cuenta y entonces decidió buscar a uno de sus mejores sacerdotes, el cual tuviera una gran fe y tuviera una experiencia necesaria para este tipo de investigaciones. Cuando encontró al sacerdote de apellido Gutiérrez lo envió a las excavaciones para que trabajara junto a la antropóloga para que pudieran investigar si era el cuerpo de Cristo o no. Pero cuando lo envió a la ciudad de Jerusalén hubieron muchos conflictos los cuales no dejaban que ellos pudieran hacer la investigación de una forma precisa poder tener los indicios de una manera correcta. Cuando esto sucedía ellos no podían trabajar pero al final de todo lograron sacar los indicios, los enviaron a los laboratorios pero para todo esto realizaron varias técnicas las cuales son la construcción de la trinchera es una técnica muy importante la cual utilizó la antropóloga para poder encontrar todos los indicios. Otra de las técnicas importantes fue la limpieza que se le hizo a cada una de las piezas para poder trabajarla. Otra técnica fueron las fotografías para poder tener claro cada indicio. Y la última técnica fue la espectrografía de aceite. Esta fue una que se realizó para verificar una lámpara que se encontró una vasija que se encontró para ver para qué eran utilizadas. Bueno, al final de todas estas técnicas se dio que era una buena investigación empezaron a llegar los resultados y al final se dio que no era el cuerpo de Cristo. Cuando se realizó toda esta investigación todo quedó claro al final. Bueno, varias ciencias se vieron en esta película pero la principal ciencia fue la antropología y la arqueología ya que gracias a ello se pudieron recolectar de una manera correcta los indicios y poder dar con el caso. Otra de las ciencias involucradas es la sociología ya que toda la sociedad se ve involucrada cuando crean conflictos y realizan todo el tipo de maltratos hacia los investigadores. Bueno, otra de las ciencias es la teología ya que se solicita el trabajo de un sacerdote para poder encontrar de una manera precisa la investigación y se relaciona mucho con la religión. Esto es lo que pude comprender del video. Del video, perdón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.